Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo del resumen de Patriarcas y Profetas. Capítulo 61. Saúl rechazado. Saúl no había soportado la prueba de su fe en su espera de Gilgal. Dios quiso todavía concederle una oportunidad, pues su situación no era todavía irreparable. Saúl pensaba que en aquella ocasión había sido tratado injustamente y por eso presentó numerosas excusas. Aquel episodio lo había alejado de Samuel, quien amaba al rey como a su propio hijo. Pronto el Señor envió a su siervo con otro mensaje para Saúl. Para que el rey entendiera la importancia del mensaje, Samuel le dijo expresamente que le hablaba por orden divina, por la misma autoridad que había llamado a Saúl al trono. El mensaje es que destruyera a Amalek y todo lo de los amalecitas. Ellos habían hecho guerra contra Israel en el desierto y estaban envilecidos y llenos de idolatría. Por medio de Moisés, si había pronunciado sentencia contra Amalek con estas palabras, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Cuatrocientos años más tarde, había llegado la hora en que debía ejecutarse la sentencia. Elena White anuncia que la paciencia de Dios hacia los impíos envalentona a los hombres en la transversión. Pero el hecho de que su castigo se demore no lo hará menos seguro ni menos terrible. Para nuestro Dios misericordioso, el acto del castigo es un acto extraño. Aunque no se deleita en la venganza, ejecutará su juicio contra los transgresores de su ley. Se he forzado a ello para salvar a los habitantes de la tierra de la depravación y la ruina total. Debe eliminar así a los que se han empedernido en el pecado. Saúl enseguida proclamó la guerra al recibir la orden de ir contra los amalekitas. A su orden, todos los hombres de Israel acudieron bajo su estandarte. Los israelitas no habían de recibir ni el honor de la conquista ni los despojos de sus enemigos. Era un juicio divino en el que la gloria había de ser totalmente para Dios. Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron a Agak, rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas y del ganado, destruyendo solo lo que era vil y despreciable. La victoria fue brillante y el corazón de Saúl se llenó de orgullo. Ese era su mayor peligro. La orden divina fue cumplida solo parcialmente. El rey quiso imitar las costumbres paganas y perdonó a Agak para presentarlo como trofeo de su triunfo. Aunque se disculpó diciendo que el ganado era para ofrecerle un sacrificio para el Señor, en realidad su propósito era usar estos animales meramente como sustitutos para economizar su propio ganado. Saúl volvió a fracasar y demostró que no se le podía confiar el poder real como vicegerente del Señor. La angustia invadió el corazón de Samuel, el profeta. Dios le había dicho que se arrepentía de haber elegido a Saúl y lo sentenció. El profeta se afligió profundamente por la conducta del rey rebelde y lloró y lloró toda la noche pidiendo que se revocara la terrible sentencia. El arrepentimiento de Dios no es como el del hombre. El arrepentimiento del hombre implica un cambio de parecer. El arrepentimiento de Dios implica un cambio de circunstancias y relaciones. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fue Saúl el que cambió por su desobediencia y eso provocó el arrepentimiento del Señor. Samuel fue enviado en su tristeza para encontrarse con el rey. Aún abrigaba la esperanza de que Saúl recapacitara, pero el rey había dado el primer paso en el sendero de la transgresión y ahora el camino de la perdición era fácil de seguir. Se encontró con el profeta con una mentira en sus labios. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel preguntó por todo el ruido de ganado que se oía y Saúl le dijo que el pueblo había perdonado a esos animales para sacrificarlos a Dios. Samuel amaba a Saúl, pero cuando comprobó la evidencia de la rebelión de Saúl se indignó al ver cómo había violado el mandamiento del cielo e inducido al pecado a Israel habiendo sido tan altamente favorecido por Dios. Samuel no fue engañado por las mentiras y excusas del rey. Con palabras severas y solemnes pronunció esta sentencia. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Aterrorizado por las palabras del profeta, Saúl reconoció su culpa, pero dijo que lo había hecho por temor al pueblo. No sentía pena por su pecado, sino temor a la consecuencia del mismo. Se preocupó de mantener su autoridad y quiso ser honrado por Samuel y trató de detenerle cuando él se marchaba. Entonces el manto del profeta se desgarró y el rey escuchó, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Saúl supo que su reinado tocaba su final. Si Samuel ungía a otro rey, todo el pueblo se iría en pos de él. Entonces le rogó que lo honrara ante los ancianos y el pueblo, uniéndose públicamente en un servicio religioso. Dios le dijo a Samuel que lo hiciera y él se quedó allí como testigo silencioso del servicio. Entonces ordenó que se trajera ante él al rey de los amalecitas. Agak era despiadado y había intentado acabar con el pueblo de Dios de todas las maneras posibles. Cuando vino a la presencia del profeta, presumía que el peligro de muerte ya había pasado, pero el propio profeta acabó con él. Hecho esto, Samuel regresó a su casa en Ramá y Saúl regresó a la suya en Gabá y sólo una vez volvieron a encontrarse el profeta y el rey. Dios le había dado su espíritu a Saúl para guiarlo y ayudarlo, pero no se mantuvo humilde y no quiso aprender, sino que se vanaglorió y deshonró a Dios por su incredulidad y desobediencia. Confió en sí mismo y se llenó de orgullo. Olvidó que era un agente a través del cual Dios actuaba. Dejó de depender del Señor y rechazó constantemente la reprensión que le enviaba a través de Samuel. Cuando Saúl se desvió de la reprensión que le mandó el Espíritu Santo de Dios y persistió en justificarse obstinadamente, rechazó el único medio por el cual Dios podía obrar para salvarlo de sí mismo. Se había separado voluntariamente de Dios. En Gilgal, Saúl despreció la autoridad divina y frente a los amalecitas decidió obedecer de forma parcial. Hoy muchos siguen una conducta parecida al monarca de Israel. Mientras se niegan a creer y a obedecer algún mandamiento del Señor, perseveran en ofrecer a Dios sus servicios religiosos formales. No responde el Espíritu de Dios a tal servicio. Por celosos que sean los hombres en su observancia de las ceremonias religiosas, el Señor no las puede aceptar si ellos persisten en violar deliberadamente uno de sus mandamientos. No puede darse mayor evidencia del poder engañador de Satanás que el hecho de que muchos que son dirigidos por él se engañan a sí mismos con la creencia de que están en el servicio de Dios. Saúl había tenido pruebas abundantes de que Samuel era inspirado por Dios. Al atreverse a desobedecer el mandamiento que Dios le había dado por el profeta, actuó contra los dictados de la razón y del sano juicio. Pasar por alto los reproches y las advertencias de la palabra de Dios o de su espíritu es un paso peligroso. Muchos, como Saúl, ceden a la tentación hasta que se ponen ciegos y no pueden ver el verdadero carácter del pecado. Se jactan de que tenían algún buen propósito en vista y que no han hecho ningún daño al apartarse de las instrucciones de Dios. Así, desprecian el espíritu de la gracia hasta que ya no oyen su voz y él los deja entregados a los engaños que han escogido. En Saúl, los israelitas tenían un rey de quien se podían sentir orgullosos por sus dotes militares y su apariencia física. Poco les interesaba que el rey tuviera las cualidades superiores que eran las únicas capaces de prepararlo para gobernar con justicia y con equidad. No buscaron a alguien que amara y temiera a Dios. No buscaron el camino de Dios, sino el propio. Sin embargo, habiendo el Señor encargado a Saúl la responsabilidad del reino, no lo abandonó ni lo dejó solo. Le dio el espíritu para que pudiera ver su propia debilidad y su necesidad de la gracia. Si hubiera sido fiel, el Señor habría estado con él. Pero cuando Saúl escogió actuar independientemente de Dios, el Señor no pudo ya ser su guía y se vio obligado a hacerlo a un lado. Entonces, llamó a su trono a un varón según su corazón. Hasta aquí, querido amigo, la lectura de este capítulo. No te pierdas el siguiente, cuyo título es El ungimiento de David.